¿Qué es Hanner Medina? Hanner Medina, aquí es un comerciante de la Plaza de Mercado de Palmira, central, y llevamos 15 años aquí dentro de la galería. Vendemos plantas medicinales, ornamentales, frutales, vendemos tierra abonada, vitaminas, todo referente a soportería, materas plásticas de barro, vendemos también raíces, retablos. Es una tradición familiar de más de 70 años, desde mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y nosotros. Cada día llega más gente, voy a conocer más. Llega acá, hay más gente del valle, mucha gente del valle, de todo el valle viene gente. Aquí los asesoramos, ya el cliente me pregunta que si quiere una planta de sombra, de sol, semisol, y aquí los asesoramos. Me identifico con las plantas de flor. ¿Por qué? Por las orquídeas, son más llamativas. Las orquídeas atraen mucho a la gente, las rosas, las biflores, todo lo que sea planta de flor. Manejamos de 7 a 5 y media a la tarde, y voy a tener unas promociones para que llegue, para que llegue el cliente, para atenderlos, asesorarlos bien. Y lo espero, por acá en la Plaza de Mercado.